Defensa central, que hizo historia con goles, la vida regala, triunfos y dolores, la playa de Cuatza, la cancha de Suazua, la pelota fiel, amor de sus amores, la palma o palmera, José o Nomás Rivas, corazón al frente y la frente arriba. Hoy me voy a echar una cheve con mi compadre José. Primero, muchas gracias a Lucita. Faltan cheves, no las veo, pero bien. Es una cheve, güey. Pues, yo pensé que más, yo venía preparado. A mí se me hace que tú decías, ya me quiero retirar para agarrar el pedo como quieras. La verdad que sí, la verdad que sí. Antes le hacías fuchi a dos, tres chicas. No, lo que pasa, mira, yo he tenido la dicha de platicar, olvídate de los exjugadores, güey. Güeyes que pudieron llegar a profesionales y que dicen, me arrepiento porque me ganó el pedo y no pude llegar a primera. Eso está más cabrón. Sí, me han tocado, me han tocado. Porque tú ya estuviste en primera, tuviste una carrera muy bonita, muy recordado aquí en la ciudad de Monterrey. Pero, como te dije ahorita, es mi imaginación, pero seguramente sí fue que decías, por más que se me entreguen a una cheve, mañana no voy a rendir. Mi trabajo es estar al 100% físicamente. Y hay güeyes que, por ejemplo, a mí me tocó uno que en aquellas épocas... Nombres. No, 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 de él no, pero él me decía, yo entrenaba con el parejita López, güey. Sí, ¿cómo no? Y me decía, y el parejita llegó y yo, no, cabrón. Y me decía, ni era tan bueno el pinche parejita. Pero, dice el otro, pero él me ganó la peda, güey. Hay muchos, güey. Me han pasado muchos casos. Yo tengo amigos, yo soy de Coexecualcos. Y me ha tocado compañeros que yo, cuando era todavía más chico, hijos más grandes, me decía, estos cabrones van a llegar. O sea, tienen todo el perfil, tienen todo. Pero ya luego te enteras que no. Y luego ves su vida de ellos, ya ahorita de grandes, y dices, no, pues sí. Les importó más otra cosa. Exactamente. ¿Y no te tocaba arrepentidos como estos que yo te dije? No, claro, no. Por redes sociales. Sí. Un chorro, cabrón. Hay gente que se resiente, o sea, que se queda como resentido, güey. Sí. Y que le dicen, ah, pinche, como decía este bato, pinche parejita, ni jugaba chido, güey. Sí, sí, hay mucho jugador frustrado, al fin de cuentas. Y siempre va a haber buenos comentarios. Digo, tú sabes de esto. O sea, no eres monetadero para caerle bien a todos, simplemente. Pero, bendito Dios, lo logré. Por eso es como que, ah, pinches comentarios. Ah, no, pero estamos hablando de gente que le... Yo también acá en la música se da mucho que dicen que los que critican no llegaron y los que llegaron no critican. ¿Para qué? Que simplemente es como que, ah, pues si quieres... Órale, chido. Dame publicidad. Yo me acuerdo, este, que un día llegué al medio tiempo de un clásico en el estadio tecnológico, güey. Ay, caramba. 0-0, güey, el pinche juego. Y yo, como de repente suelo tener estas frases medio mamonas y pendejas, me acuerdo que llegué y me senté, el dije a los camaradas. Porque me dicen, no, me te mamaste, güey. Llegaste al pinche medio tiempo, güey. No chingues, ya vete, güey. Y yo decía, ¿por qué llegaba? Le digo, güey, espérate, apenas se va a poner el bueno, güey. ¿Sabes? Y en ese día, creo que tú fuiste el que metió dos goles, si no me equivoco. Sí, me tocaron dos clásicos seguidos. Sí. Me tocaron, fue el clásico 86 y 87, una vez que da vuelta el torneo y ya la otra parte. Bueno, no sé por qué, bueno, perdón, nos tocaba la vuelta en el clásico 86 y volvía a empezar el rol de juegos. Y otra vez el clásico nos toca en el té, güey. Y en los dos, bendito Dios, ay, me lo chingue. ¿Cómo te los vacunabas tú, güey? Y aparte, ¿los festejabas con un pinche gusto, güey? Ah, pues es que, ¿qué te puedo decir, güey? Yo prácticamente, digo, no soy de aquí, de Monterrey, pero nací, o lo profesional se me dio por tigres. Entonces, prácticamente... Ahí usted traen de Coaxa, tú llegas a pedir la oportunidad. No, llega una, yo estaba en tercera división, en Coaxacualcos, digo, tercera división, que era de una universidad, que de hecho, bendito el destino, no te platicaré por qué, porque el destino, el rector de esa universidad es de Monterrey. Ah, ok. Parecía todo. Estaba alineado. Ya todo, exactamente, güey. En mi secundaria, así rapidito, había un maestro, bueno, no sé de aquí, pero las secundarias ahí como una clase, como una actividad extracurricular, podríamos decir. En ese entonces yo agarré taller mecánico, esa madre, donde soldabas, porque yo decía con los pinches lentecitos y todo el pedo, güey, que basta, me quemé una vez por pendejo. Pero bueno, y el profe de esa clase, güey, era tigre, cabrón. Yo lo tengo que decir, yo de niño era americanista. Como la mayoría de la gente que está en provincia, güey. Sí, güey, porque siempre le he dicho, es lo que veías, güey, América y Chivas. Todos mis amigos veracruzados de Tamaulipas, sobre todo los estados que no tenían... Es la verdad, totalmente. Y no había, bueno, cable en ese entonces, no teníamos la economía para eso. Lo que veías en el Canal 9, me acuerdo, América y Chivas, de chingo. Y veíamos al que jugaba contra ellos. Y le ponían más a la América siempre. Y yo chingaba a ese cabrón, al maestro. No, no, y hasta apostábamos, cabrón. De hecho, una vez hasta me pasó un examen. ¿Por qué le ganaste? Sí, güey, porque le galé. Yo chingué, y luego una me ganó él y le aposté una botella de bucano. No mames. Sí, güey. Lógicamente, mis papás cuando voy, le digo, es que no tendrás una botella. No, güey, yo no tomo. Mi papá es chelero, güey. Chelero, perdón. Me dijo, ¿y pa' qué quieres? No, pues ya le expliqué. No mames, cabrón, ¿cómo andas así las metecadas y la chica? Y pues ni pleito. Ya la fuimos a comprar y ya se la llevó. Pero siempre tigre. No, tigres vas a ver, güey. Bendito Dios. Fue el primer, cabrón, que me habló, güey, cuando supo que yo estaba acá en Tigre. Neta. No que no, hijo de la chica. Neta, te habló el profe, güey. Sí, güey. Y conozco a su sobrino y todavía me llevo muy bien con él y todo, güey. Y él sigue en Coaxacoalcos y todo. Pero de ahí, güey, ese güey fue el primero que me habló. No que no, cabrón. Exacto. De la chica. ¿Cuánto tiempo pasa entre que llegas a las, llamémosle básicas de tigres, y debutas? Dos años, compadre. Yo llego en el 2002, en 6 de enero del 2002. ¿Cómo se trabaja la paciencia ahí? Porque eras muy chavo, güey. Es muy complicado, pero déjame decirte, esa es la revés, ahorita es al revés. Ahorita que yo estoy metido ahí, ya son chavos de 14, 15 años, tratar de traerlos para que nos dé un buen espacio para poder prepararlos para 17, 18 años, ya estén un poquito más conscientes de todo. Yo llegué muy tarde. Yo llegué casi cumpliendo 18 años. O sea, yo tenía que hacer mi proceso muy rápido, o prácticamente simplemente los cortes que hacen por la edad, chao. Ya no entraba. Exactamente. Bendito Dios, en dos años, güey, ta, ta, ta. Digo, la verdad tenía, no porque ya me haya ido bien, pero sí tenía muy claro lo que quería. O sea, yo me vine allá, le dije, dame chance, dame chance, y vivir en la casa club y todo. Y dos años, bendito Dios, el, bueno, dos años un poquito más, el 14 de noviembre del 2004, güey, debuté, güey. Pero la paciencia, güey, ¿no te ganaba el chinga, madre? En ese momento no, compadre, en ese momento no. Viese pasado puede ser un poco más, sí, que es lo que yo veo hoy en los niños. Hoy el de 15 años llega, ya como 17, y dice, ¿qué onda? Y 18. Por eso en ese proceso se pierden muchos. Es lo que les trató de hablar con ellos. No, tienes que tener paciencia, este es diario, diario. Y luego con el tuca, ¿cómo le dices al 17? ¿Vas a votar a los 29? Pues casi, casi, cabrón. Casi, casi. Pero tiene mala fama, güey. Más la fama. Se lo quiera muy... Sí, sí, yo también le digo, no, güey, pues sí, siempre lo chingo el viejo cuando lo veo. Pero es muy... Este cabrón es muy... Él decía, mi error más grande es que quiero ser perfeccionista. Exacto. Y buscar tanta la perfección, por eso era muy corta la oportunidad de los chicos. Todavía no estás completamente pulido para poder llegar. Exactamente, exactamente. Y al que tenía ojo, güey, pues la verdad, bendito Dios, sí llegaba. Casi uno de los que llegó hoy fue Julián Quiñones, ¿cierto? Este en Atlas, prácticamente. O sea, tenía buen ojo, pero sí se desesperaba mucho la gente en básicas por ese tipo de situaciones. Sí, es. No, pues es que también no los puede sacar a los pendejos, güey. Claro, totalmente. Porque hay muchos, yo lo veo que hay muchos que sueltan, dicen, ah, es que son dos joyas. Pues sí, pero sueltó diez, güey. Exacto. Hay ocho que no brillaron. Totalmente, güey. Obviamente, mientras más sabientes, más oportunidades tienes de que uno sobresalga. Exactamente. Porque también hay unos que se curten sobre la chinga. Sí, sí, totalmente. Y es otro método el decir, hasta que yo no lo vea al cien por ciento. Ya le doy al cien. Porque pasa que a lo mejor nos llama la atención, lo subimos, juega y se quema. Sí. Y vale, güey. Y eso le puede pegar mentalmente al chavo y de ahí para recuperarlo es algo muy difícil. ¿Qué opinas tú que en estos tiempos, si yo he platicado con jugadores que se retiraron hace muchos años, que estuvieron en activo mucho antes que tú. Sí, sí, sí. Y ahora lo veo contigo. Tú eres como esta otra generación. En la actualidad, cabrón, todavía ni, o sea, hay casos en el mundo y sobre todo, y también aquí en México, que todavía ni siquiera han logrado algún palmarés de profesional y ya están sobrevalorados, güey. Sí, totalmente. Eso nos hace mucho daño. Y no nomás pasa a veces con el mexicano, pasa también a veces con el extranjero. Quiero pensar que no en Tigres no ha pasado tanto, pero en otros equipos sí, de pronto traen extranjeros y ya los hacemos ídolos cuando ni siquiera han demostrado. Tranquilo, dale chance que demuestre. Y de ahí, bueno, ya agarramos el cariño, ¿verdad? Pero sí, a veces creo que ese es el error, un error grande que le causamos al jugador mexicano. Sí, y repito, sobre todo, yo lo veo en estas épocas que dices, güey, está bien chavito, todavía ni hace realmente algo que sobresalga, ya cuesta tanto, y el vato ya se siente que cuesta eso, que es su valor, y de repente ya se siente merecedor, no solo del aplauso, sino de la alineación, de la titularidad, de bla, bla, bla. Y de repente los putazos de la vida son muy culeros. Sí, y ¿sabes qué pasa? Y algo que influye bastante, güey, los papás. Los papás, ¿qué daño le hacen al niño? Yo tengo otra teoría, señor José Rivas. A ver, dime, dime, dime. ¿Se dedica a esto? No, dime, dime, dime. Para eso estamos, para diálogo. Yo tengo, es que mire, yo soy así como del Inge y como del Robert. Ay, ay, ay. Me pasiono la chingada. Yo siento que ya no hay jugadores, como Cuauhtémoc Blanco, por decirte un nombre, Marcelino Bernal, José La Palma Rivas, incluso, que realmente le sufrieron y le talacharon para estar en un equipo de primera división. Yo tengo amigos, güey, que son padres de familia de un huerco de 11, 12 años, y lo tienen entre algodones. Sí, es lo que te digo. Y lo tienen entrenando, y haz de cuenta que dicen, compadre, lo tengo en la academia de los chuchitos del fútbol, el martes se va y se prueba con los tigres, y el miércoles, por decir un nombre pendejo, el exjugador Damián Álvarez le da clases particulares. Ay, cabrón, güey. Porque llevan todo ese proceso, y siento que le hacen mucho daño al chamaco. Totalmente. Yo también, la teoría más importante que tengo es, por eso ahorita el fútbol está lleno de pinches huercos fresas, y no de cabrones. Exacto. ¿Dónde están? Dime un pinche Nacho Brice, güey. Dime un Marcelino, güey. Sí, ya pocos hay de las cualidades de ellos. Pero olvídate de las cualidades. ¿Dónde hay un pinche prieto que juegue, güey? Todos son tan bonitos, güey. Todos son así de que... Sí, sí. ¿Estamos sobre? Sí, tratamos de hablar con ellos. Sí, tú también. Y por eso me sirve mucho mi experiencia, lo que viví, güey. Contarlo con ellos. Porque eso a mí, güey, a mí me costó uno y la mitad del otro llegar. Exacto. Y no llegar aquí. A mí me... Que me vean. Exacto. Entonces, en Coaxacualcos, la verdad, ¿quién iba, güey? Iba una vez al año un güey del Atlas. ¿Eh, güey? Había como 300 cabrones, y se llevaba uno, o a veces a ninguno decía, hijo de tu madre. ¿Y a ti quién te vio? A mí me... Bueno, a lo que te decía, yo estaba en una tercera, y llega una carta de la federación, que José Rivas tenía que venir a Monterrey a formar un selectivo, porque daba la edad, tenía 17 años. Ese selectivo que se iba a formar, iba a ir a concurso, iba a ir a participar a Morelia. Recuerda, todas las terceras divisiones del país hacían selecciones, por zonas, zonas surestes, bajío, lo que tú quieras, y se iban a enfrentar en Morelia. Pero el profe que hacía el selectivo aquí en Monterrey es Marcelino Lapini Gutiérrez, no sé si lo... Tal vez. Bueno, muy conocido aquí el señor, tiene... No porque me ha agarrado, pero tiene buen ojo para eso, es lo suyo. Y él era entrenador de tercera división de Tigres. Lógicamente, yo venía viernes, sábado y domingo. Nos íbamos otra vez, viernes, sábado y domingo, así durante cinco fines de semana. Ok. Y en el tercer fin de semana se me acerca en el hotel donde he concentrado, me dijo, mi hijo, tú cómo estás allá, ya le platiqué, bla, bla. La verdad, me gusta cómo juegas, veo que tienes cualidades, me gustaría traerte. Y yo así como, ay, cabrón, ¿es en serio? Me dijo, no, es en serio, es en serio. Si quieres hablar a tus papás, ya hablo con ellos. Así en calor, compadre. Terminó la cena, le hablé a mis papás y se lo pasé. Tú dijo, me interesa, me gustaría traérmelo acá, nomás arreglar tu situación en Coaxacualcos y vente. Ya fue un show, porque tuve que regresar a Monterrey, a Coaxacualcos, soy el único hijo varón, el más chico, el consentió mi mamá, aunque le duela reconocerlo, cabrón, la verdad. Y era el pedo. ¿Cómo te vas a pedir? Que mi hijo se va a ir de 17 años, el hijo que tanto esperé, o digamos, porque mi mamá, nazco yo, compadre, nazco el mismo día que cumpleaños mi mamá, güey. Imagínate, pues como chicos no, cabrón, sí. Y hubo pleitos entre mi papá, digo así, ya sabes, si le pasa algo a mi hijo, cabrón, te voy a cortar los pinches. Es que está cabrón, güey. Tranquila, dame chance lo que quiero. Seguro, no, que sí, vámonos. Llegué, compadre, y el 6 de enero del 2002, firmé el primer contrato y dije pa'l real. ¿En Coaxa ya te pagaban? ¿O no? No, porque esa era una universidad, Ah, ok, pero en Tigres ya. En Tigres ya. Ahí a lo que les daban en Coaxa, a los chavos, era la universidad. Ya. Pero como yo iba en prepa, pues no. Pero se cuenta que tú, ya en Tigres te dicen, vas a ganar tanto, vas a vivir en la casa. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era un día, güey? O sea, porque entrenabas y lo que hacías todo el chingado día. Eso es lo que hoy pasa y que les decimos que tenemos que aprovechar el día, güey. Como lógicamente yo no sabía los primeros meses, pues no hay cuenta, entrenabas, terminabas como a las 12, nos llevaba un autobús del estadio a Suazua, Suazua Estadio, pero la Casa Club estaba por las puentes. Nos dejaban el Soriana Universidad. Sí. Y de ahí nos íbamos caminando a la Casa Club. Llegabas, ya tenían la comida lista, las señoras, y pues iban llegando así por grupos o por categorías íbamos a comer. Cada quien con su sueldo se compraba en el Oxxo. Lo demás. Tu juguito, cualquier tiendita. Y ya. De ahí, lógicamente, nos dormíamos, la siesta, dos horas más o menos, levantamos, y pues ahí estar sentados platicando. Para esperar a dormir y el día siguiente el camino. No, esperar la cena y de ahí otra vez. Y así, así era la verdad, la vida, la vida. Lógicamente, voy conociendo a los que están ahí y todo, lógicamente como que no te tienes que acoplar tú, ¿verdad? Éramos 32 canijos ahí en esa casa, estaba grande la casa. Y pues bueno, no había tele, pero no había un cable o algo así hasta que llegó un cabrón grande y dijo, de 10 pesitos. Y juntabas tus casi 200 pesos. Para la mensualidad del cable. Exactamente. Y ahí empezamos los partidos y todo. Pero ahí cotorreando todo. Lógicamente el que traía Play, pues nos íbamos a su cuarto a jugar Play porque eran puras, ¿cómo se dice? Literas. Literas. Prácticamente, compadre. Pero cero lujos, o sea, bendito Dios, nunca nos faltó. Hay quienes te van a decir, ah, no güey, nunca nos faltó comida. Y aparte es una realidad que tú estás viviendo, o sea, a ti no te interesa si otro güey le está y esto es lo que me tocó a mí, güey. Muchos se quejaban que en la cena, huevo todos los días, pero no nos falta, cabrón. O sea, ¿qué quieres cenar, cabrón? Por hacerte una pregunta porque me interesa mucho eso, dices que eran 32, de esos 32, ¿cuántos llegaron? Fíjate, solo llegamos, Enrique Palos, portero, Emanuel Cerda, delantero, de cuando llegué yo, y yo, de esos tres, nada más. Lógicamente ya llegaron más adelante los Pulido, los Molina, ellos son más chicos que yo, como cuatro años, pero de esos, pero de esas 32 a lo mejor. De eso sí, de lo que me acuerdo es Enrique Palos, Emanuel Cerda, y yo, güey. Yo siento que el fútbol es como la música, una apuesta que haces, güey, que te puede dar un chingo o de plano te da nada, güey, porque muchos de esos 32 tal vez ahorita están haciendo cualquier otro oficio, menos el de. El de fútbol, sí, no tiene nada que ver, de hecho tengo amistades todavía de ese entonces, y no, ya se dedican a otras cosas. Y nunca te tocó, por ejemplo, porque debiste haber hecho amistades en ese proceso antes del debut, en el que de repente estabas acá con la raza y que te decían, hombre, pinche palma, cuando tú llegues, güey, no te vas a olvidar de nosotros, pero. Sí, sí, la verdad que sí. Hay raza que te apoya mucho, güey. Sí, justo una familia que vive en frente de donde estaba la casa club, la verdad nos apoyaba bastante, digo, no los veo tan seguido, pero el día que los veo siempre recordamos eso, el señor vendía pollos, y pues a veces, te lo juro, en ese entonces nos pagaban, un ejemplo, me pagaban mil ciento cincuenta, que yo para mí era un chingo de lana, en ese entonces, güey, pero bueno, para la gente no es nada, y de pronto se nos acababa, o los chavitos de pronto alguno mandaba a su casa, y llegaba un domingo, domingo sí no iban las señoras, domingo de cuenta de lo que nos daban, pues ahora sí, cada quien cómpre, se los suelos. Exacto. Y de pronto había, había veces, güey, que sí nos quedábamos ya sin nada, y el señor así como que nos veía, y no hombre, vénganse, y él nos atendía y nos daba los pocos, ya luego me los pagan, la verdad que digo, nunca se los pagábamos, pero ella pasaba el domingo y era la única comida a veces que tenías en el día. Y él era de los que le decía, no se olviden al rato, cabrón. sí, la verdad, tipazo, tipazo, digo, son cosas que le vas a agradecer toda la vida, o el profe que me trajo, digamos, la pini, de pronto nos habla arriba, ¿qué pasó? José me dice, José, ¿qué pasó? No, profe, vamos aquí, vénganse, pedíamos un taxi, él no los pagaba en su casa y ya nos, como siete, ocho cabrones y su señora nos hacía de comer. Y luego jugando todos los pinches hacían de ver tragado. No, no, éramos de buen comer, para los mejores, para comer era palos y yo brindando. Pero así también debió haber alguna morrita que le has de haber dicho, deja que debute, güey. Ah, no, claro, es que ya luego empieza la tele, Rosa Linda, así, ya luego empieza la comezón, ya luego empieza la comezón de uno y así como que, ay, cabrón, güey. No, pero debió haber también pasado que, no quieres ahorita, güey, pero cuando me veas festejando mi gol de cabeza en el clásico ochenta y seis te vas a acordar de mí. Ándele, cabrón, mandaba la fregada. No, no, sí, sí, sí nos tocó, digo, ahí empezamos, el que conocía más chavitos, pronto íbamos, un tiempo me sentía mal, bueno, no, te sentías mal, la verdad, pero sobre Avenida Central, sobre San Nicolás, había una iglesia. Sí. Pues todos los domingos ya veías que iban morritos y bien chicos de nosotros íbamos a la misa según. Dime qué decían en la misa quien saquen chavitos de la misa. ¿Qué estás pasando, güey? No, no, ay, güey. Y ves las cremesitas que se hacían, que el lotito, pues ahí te quedas a hacer medio, güey, así que, ay, si supieras que traías cincuenta pesos y no vas a decir, ay, diosito santo. Oye, pero también otra cosa, en esa época, güey, no, empezaba apenas el rollo de los, de la ropa del club. Entonces, todavía, 2002, era poco común, 2003, que vieras un güey de repente con un apolo de los tigres o 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 con un apolo de los tigres y dices, este güey juega, este es algo. Entonces, ahí así llegabas tú y le dabas la paz en la misa. es que prácticamente, güey, sí, sí, prácticamente. Aparte, como que ese rumbo ya se sabía que estaba la casa club de tigres me gusta el básquet también le hago el poste la altura, güey, el palo también está alto, ¿no? Sí, está alto, ¿no? El cabrón, el flaco, el güey, no engorde ese cabrón, no sé cómo le hace. Compadre, a ti te tocó vivir cosas muy bonitas, este, campeonatos con tigres, sí, pero también te tocó una época bien chulera, güey, este. Me tocaron las vacas flacas. Exactamente, esa es a lo que voy, o sea, una época en la que, pues cabrón, decías, cada refuerzo que llegaba se hacía malo, güey, o cada, o cada técnico que llegaba, yo me acuerdo un chingo, no sé si te tocó a ti, tal, por los tiempos, pero por dar un ejemplo, cuando vino Peckerman, güey. Sí, cómo no. No decía, no mames, se están trayendo a Peckerman, cabrón, ese tiene que echar a andar el pinche carrerón, y no lo logró, güey, entonces, no te frustraba, güey, o, o, o cómo la vives, porque eras, así como digo que, Monterrey es una ciudad super pasional donde te ven y te dicen, oye, pues, ¿qué está pasando, cabrón? Sí, totalmente, de hecho, cuando nosotros como jugadores, cuando vemos que va Bernie Peckerman, decíamos, no mames, este cabrón, este güey nos va a sacar adelante, o sea, ¿por qué? Porque traía ya un buen reconocimiento como entrenador, había hecho selecciones argentinas, exactamente, decíamos, no, este cabrón, ni, ni, y era buen tipo, de hecho, era, podríamos decir, como entrenador, era mi papá, güey, también, güey, con él fui al primer llamado selección, de chavillo, pero, trabajaba bien, el peor que era, pues, éramos nosotros, la verdad, pero, ¿qué hace? O sea, ¿qué influye, güey? O sea, no quiero una situación específica, es química, o sea, de que dices, no hay química entre el once que pone Peckerman, por así decir, y la química puede ser, no me gusta, este güey no me entiende, cuando le estoy marcando un pase, o este güey no me cae, a eso me refiero por química, o puede ser la otra de que, pues, güey, una vez dijo el tolo, hasta para mirar, les tengo que decir, de acuerdo en Veracruz, eso me tocó, o sea, ¿qué es lo que pasa, güey, cuando un equipo no jala, güey? Mira, yo analizando todo, o sea, digo, porque a veces, ya te agarras tú solo, tu soledad te agarra, y empiezas a pensar muchas cosas, simplemente eran los, o sea, pues el viejo sí sabía, nos gustaba cómo entrenábamos, todo, el problema éramos nosotros, o sea, totalmente si éramos nosotros, o sea, de pronto, pues los jugadores que estábamos en ese momento, pues nada más no, o sea, a lo mejor salió muy chingón este cabrón en su equipo, en el otro equipo que estuvo, pero aquí nunca, y nada más no funcionábamos, así te lo digo, pero porque una cosa es, y si es tan importante la materia prima, sí, obviamente, ¿por qué? porque lo viví mucho en Veracruz, güey, sí, no, o sea, ay cabrón, ay, aquí corría tres kilómetros, ya corría como ocho, decía Dios, estoy tocando mamita, exacto, eso es a lo que me refiero, pero teníamos buen entrenador, es que si puede ser un, digo, no sé, realmente, tú dices la materia prima, pero pues quién era el once, güey, en ese entonces, güey, ay cabrón, si yo no me acuerdo, bueno, porque si yo me acuerdo, yo te lo juro que dije, estaba hasta creo que Omar Bravo, güey, cuando trajeron a Omar Bravo, me acuerdo, mi Omar Bravo, me acuerdo a veces del Lobos, del gringo Castro, ¿quién más? del Central, no me acuerdo quién estaba, ¿con quién compartiste tú, Centrales, en su momento? Empecé con Claudio Suárez, con Julio César Santos, sí, ya vino aquí al HB el Julio, sí, ay, ¿cuánto se chingó? ¿cuánto se chingó mi compadre? ¿cuánto se chingó mi compadre con eso? No, no, ay, chingé grito, cabrón, eh, Julio César, un paraguayo, ah, ¿cómo no? César, no me acuerdo, Cáceres, Cáceres, ya de ahí, y un niño, otro paraguayo que se llamaba, el ganso, que le decían ganso, ganso, Ah, sí, ya sé quién, pero no recuerdo, ganso, 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 y ya, de ahí, y un niño, y pues ya. ¿Cómo le haces tú para, yo hablaba hace poquito con, con un entrenador de fútbol, y me decía que su trabajo más difícil no era, tener con, vaya, hacer jalar al equipo titular. Ok. Me decía, mi trabajo más complicado es, hacerle ver al que está en la banca, que su participación es tan vital e importante como el titular, para que estén 100% motivados para el momento en el que entran. Sí. Tú muchas veces fuiste ese relevo, güey. Totalmente, sí, güey. ¿Cómo asimilas, cómo haces para que no te gane la muina de que, no mames, pinche Julio César la está cagando, y no hablo de ti, hablo del otro. Otro, César Cáceres. Y que digas, yo puedo ser ese, o yo puedo ser el titular, ¿cómo le haces para detenerte y no llegar con el técnico? Méteme a mí, o para asimilar y respetar eso, güey. Sí, güey, no es fácil, y te digo, no es fácil, y porque sí hubo, lo diré muy dramático así, pero hubo lágrimas, güey. Claro, güey. Hubo momentos que, chingo, llegas a tocarse encabronado, porque es lo mismo, es lo mismo, chinga, pues decía, pues que tengo que hacer, para jugar, chinga. Exacto, se metes gol, te va bien, hablan bien de ti, pero no, otra vez para atrás decías, está cabrón, yo varias veces fui a hablar con el Tuca en su momento, digo, dependientemente de lo que he hecho en la chamba, como persona, él lo quiero mucho, y hablaba con él, güey, y me dijo, no, es que tú eres importante, que es lo que imagino que el entrenador que platicaste te decía, y sí, de pronto ya me calmaba, decía yo, decía, mejor me voy a concentrar en prepararme, para cuando me toque, ¿por qué? Porque hay un problema con nosotros, que entramos de relevo, desgraciadamente tu rango de error es así, ¿verdad? Claro, güey. Sí, o sea, yo entraba a lo mejor 10 minutos para cerrar los partidos, yo me llamaba, yo me decía que me llamaba, ay, se me fue el nombre de Mariano Rivera, güey, porque era cerrador, era cerrador con madre, yo, güey, y si la cagaba, valía madre el otro equipo, sí, iban a hablar, el ritmo se entró y la calabacía, por eso era tan importante de que prepararte y prepararte, pero si te cuesta tanto, ¿por qué? El que juega, terminando el partido puede echarse su cheve, no hay problema, porque se deshidratado mucho, bajó de peso y te alcanza, no pasa nada, te puedes poner una peda, no pasa nada, pero yo no, yo el viernes, antes del partido, normalmente el entrenamiento es muy, muy relax, bueno, tú lo veías, cascarita con el tuca, un ejemplo y todo, sábado no juegas, domingo tampoco, hasta lunes, prácticamente son tres días que tú no haces nada, güey, porque el día del partido más calientas, y la va calientas, no a full, pero sí a muy semi, la verdad, exacto, y te metes tus chelas el sábado, pues imagínate, ya llegaban, nos pesaban el lunes, y pues uno pasa, y cositas así, por eso nosotros sí teníamos que cuidarnos a un chico, es más chamba incluso, sí, güey, sí, la verdad, yo te lo digo porque, yo siempre he comparado mucho esta apuesta del fútbol con la música, ahorita decías del equipo, yo por ejemplo tenía un grupo donde, todo se me va bien, todo, pero nunca llegábamos al punto de ser reconocidos, cuando salen, varios integrantes de la agrupación, y llegan otros, los que ni siquiera, este, tenían las características, ok, funcionó cabrón, sí, entonces es una cosa de química, por eso lo decía yo tal vez, o no sé, lo mismo pasa también ahorita en el ejemplo de, que llegues a tu casa y digas, qué putas tengo que hacer, para que se me reconozca el jale, güey, o para, o para que volteen a verme como ven otro güey, que a veces incluso dices, a lo mejor, con coraje, o con un coraje mal infundado decir, y qué ha hecho este güey, para que llegue y de chingón, güey, sí, 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 y realmente a veces no puedes llegar así, güey, porque eres el, ya me ha empezado, sí, entonces me dejo, si te son esto, cuando pasó lo de un niño, que te, que hace que tú, agarras titularidad, sí, con la libertadora, güey, yo era, o sea, yo era de los que decía, a huevo, güey, porque, en, en Estados Unidos se le llama el underdog, ok, que es el, el personaje por abajo, güey, o sea, que todos están, brillando y le chingadas, y de repente cuando el underdog logra, se cuenta que, sí, sí, es la historia que a mí me ama, a huevo, pues cuando la palma ya era, yo decía, a huevo, güey, que era lo que te decía ahorita con los chavitos, qué chingón que lleguen, muchos son muy buenos, pero muchos son fresitas, güey, no, a mí me gustaba la historia, sí, que decía, yo viajaba en el microbus, tres horas para llegar, eso a mí me ama, es cuestión de gustos, por eso cuando tú estabas ya titulario decía, vaya cabrón, sí, tuvo que ver una circunstancia, este, nada afortunada, sí, no, no, claro, pero al final de cuentas, hizo que se te valorara, güey, porque la gente también empezó a voltear a ver de otro modo, cabrón, sí, y la verdad también nos fue bien, llegamos liguilla, final de libertadores, y terminé ese año siendo campeón, que fue con la de Pumas, y ese año también fui a selección, cabrón, tú le vas a los Pumas, en cama, perdón, corta eso, lo evitamos, lo evitamos, no te preocupes, como que era el estemblar, güey, sí, 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 güey, la verdad que sí, ¿cómo quedó el de ida? 4-1, 3-1, 3-1, el 3-1, yo lo vi obviamente ahí en la casa, que si te acuerdas, pudimos haber hecho más, sí, ese era para, ahí, pero nomás metieron 3, sí, entonces, el día de la vuelta, ajá, me invitan, este, ah, pues tú conoces a una comadre mía que andaba ahí, este, no, no, este es mi tigre, mi comadre de Rivas, entonces, ah, es como no, la prima, entonces, ella llega, güey, y estábamos en su casa, un grupo de amigos, obviamente todos tigres, güey, yo llego nomás con mi playarita de los Pumas, y me, y todo el mundo era como que siéntate, atendiéndome bien, pues porque, me iban a cantar en la gente el campeonato, güey, de repente llega un amigo, güey, y este, el hombre, tranquilo, mi Elías, pero no vayas a llorar, y no sé qué, y le dije, ahorita hablamos, güey, pero se los va a llevar la chingada, nada, que no sé qué, mete el primer Pumas, y nomás me acerco y le digo el oído, agárrate, no, no cabrón, me lo hubieras dicho, me lo hubieses gritado cabrón, me lo hubieses gritado para saber, el vato estaba, güey, que se tiraba al piso cada vez que pudo, metió un gol, güey, y obviamente, yo estaba, es más, se acabó la final, quedaron campeones los tigres, y yo tenía una sonrisa de oreja-areja, que me decía, que yo les comentaba, güey, me vale mal el campeonato, cómo sufrieron, güey, y cómo se la partieron estos Pumitas, y al final, bueno, ya, la ganaron bien en los penales, desde los penales, dije, ya nos metieron, pero, pero, Nicolín era bueno, pero no, tú lo acabas de decir con Veracruz, pero se tiraba diferente, se tiraba al lado contrario, está cabrón, yo desde el momento que dije, mi gallo es Fidel Martínez, güey, y fue el primero, y la falla, entonces, este, pero cómo sufrieron, sí, de hecho, pero cerraste campeón, fíjate, y es una anécdota que, que bueno, sirve para todos, y a lo mejor mucha gente lo ha hecho, cuando está en esa situación, yo en ese entonces, me concentraba con el cacharévalo, sí, con el pelón, y yo, pinche chaparra, la clásica viendo hotel, platicando, sí, me decía, cómo decía, enfermo, enfermo, este es de trámite, pinche final, y le dijo, ay, güey, en un labio le dijo, ah, le dijo abuso, no, hay un momento en el partido, güey, que, tú volteas a ver, hay un niño, y, tiro de esquina, y dices, no mames, güey, o un lesionado, y nos ahorra, güey, no mames, güey, y volteamos a ver, porque en, en CEU, sobre, no el lado de las bancas, sino en frente, justo en medio campo, está el reloj, güey, el digital, te lo juro, compadre, cuando cayó el tercero, dije, ay, Diosito santo, y dije, ay, 40 y 50, y dije, Diosito santo, te dejó el Eduardo Herrera, güey, no, 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 es un momento que, ay, Dios, que fue el único chingón que hizo el pollito briseño aquí, güey, ah, sí, hizo que expulsara a ese cabrón, si no, la verdad, pienso, bueno, hubiese sido otra historia, porque era cuando, no, y en los penales, todo ese furor de, entre nerviosismo y adrenalina, no sirvió para los penales, claro, porque ya pitan y como que, pum, y te lo juro que, ya ves las caras de todos, ya, güey, lo que queremos es penales, sí, exacto, da la lista tuca, y listo, y la verdad, ahí va lo que tú dices, ya ves el primer penal, ves las lanzadas, dices, ay, tenemos un porcentaje mayor, no, ahí estaba cantado, güey. ¿Qué le dices, o qué te dice un compañero, güey, después de, un gol, o sea, por ejemplo, en esa situación de la final con Pumas, segundo, tercer gol, que de repente, ya ves, agarra la pelota del delantero, la agarra, ya ves la clásica, que la pelota está en las redes, y se va hasta allá, y la agarra, y se va corriendo la media calle, bien motivado el pinche delantero, que acaba de meter el gol, y de repente, ustedes voltean como, ¿qué se puede llegar a decir? ¿Un vivo? ¿Estás bien pendejo? ¿Qué, qué? No, si nos puteamos, no, no tanto, así de que, no mames, cabrón, o sea, ponte vivo, cabrón, no mames, se te fue, no, tuyo, y siempre hay un equipo, el que no quiere reconocer, no mames, que sí te fue, no, no seas pendejo, y empezamos, sí, 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 y simplemente contramirán, o sea, 20, digo, ha pasado hoy en día, hasta Nahuel, André, se pelean, o sea, ya fuera, eh, güey, sin pedo, pero en el momento estás caliente, compadre, y se dicen de todo, se dicen de todo, y con los otros jugadores, pues lógicamente los del otro equipo, bueno, mucho más, pero sí hay de todo, y a mí me tocó una, cuando, no sé si era Daniel, que estaba Tahuilán, sí, bueno, Tahuilán, estábamos jugando contra Atlante, güey, no, así te tocó bien pinche, güey, Daniel, güey, bueno, y, y en Atlante estaba Maldonado, el venezolano, sí, Giancarlo Maldonado, por ejemplo, Tahuilán, compadre, por fuera compadre, si platicas con él, es un pan de Dios, está todo mal, pero dentro de la cancha, aparte tiene la voz así muy ronda, chingue y chingue todo el partido, al Maldonado, un momento que le dije como compañero, güey, güey, ya te lo sé, cabrón, pero le decía, esto, y claro, y te voy a meter lejos en el ná, y qué pasa, y ta, y ta, y ta, y ta, digo, ese partido lo empatamos, pero chingue y chingue, y chingue, o sea, sí puede llegar a influir de que. Sí, porque ya hay un momento que ya te caes, o sea, ya te caes, a ver qué chingos traes, cabrón, y te prendes, o sea, de estar chingue y chingue, y acá lo tenía pegadito, Venezuela, no sé qué, y empezaba, y ta, y ta, y ta, digo, es válido. Es parte del juego, güey, pues lo tienes que hacer. y así, y así, y así. Pues es lo que hace, por ejemplo, Nahuel en sus penales, el Dibu ahora en el Mundial, y en la pasada Copa América, güey, que el vato, pues, es mi chamba, güey, también. Pues sí. Entonces, pues, es que sí, güey, bueno, volviendo, ahorita que dijiste el otro técnico, pues que sí te tocaron tanto flacas, como unas muy bonitas, güey. Sí, sí, sí. Antes del Tuca del campeonato del 2011, se me hace que pasaron unos 11 entrenadores, güey, tuve 11 entrenadores, más o menos, del 2000, lo pongo del 2005 o 2004 a 2010 que llega el Tuca, más o menos. Caramba, son un chingo, Y Tuca me había tocado las dos anteriores, por lógica, y ya la tercera, pero sí, güey, tatatatata. Y no dicen los jugadores como que, ay, viene otro güey, y. Es que veíamos, digo, uno no es tonto, güey, ve todas las noticias, cuando estás metido ahí, güey, ahorita ya no, la verdad, pero antes sí veías todas las noticias para saber quién viene, y cuando iba mal sabíamos que este, el profe no iba a durar dos jornadas más, y se chingaba. Pero de pronto traían al entrenador de moda, quedaba campeón y lo traían, quedaba campeón y lo traían, quedaba campeón y lo traían, pues como que ya no les fue funcionando eso, y ya no. ¿Estás ligado a Tigres de por vida, carnal, se podría decir, aquí se está en tu historia, fue prácticamente el equipo donde hiciste todo, este, y ahora trabajas en las básicas, güey, o cómo estás? Sí, ahí estamos, yo me retiro, o decido retirarme en el 2019, en junio, junio, te voy a contar, pues yo por una lesión, la verdad, más que nada me impulsó la lesión, son mis rodillas ya, no te permiten, o no me permitiría estar al 100%, al alto nivel, güey, está muy cabrón, decidí, fue la semana más difícil, compadre, de mi vida, porque decidir, si no, me dieron, no ultimátum, pero me dijeron, tienes hasta el viernes, o sea un lunes, lógicamente intenté dos meses antes, ta, ¿sabes qué? No me duele, te damos esta otra semana, el viernes, dinos, chau, sigues, o, si no te presentas el lunes, a trabajar en básicos, no, esa semana, es algo que traes en la cabeza, ta, 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 pues bueno, ¿sabes qué? a las diez de la noche, el profesor Carlitos Muñoz, que es el que estaba en el profe, sí, me retiro, presentate el lunes, listo, ya, sí, eso es porque tenías un contrato vigente, que te decían, pues vente a trabajar en las básicas, yo tenía, todavía de jugador, me quedaba un año con Tigres, regreso de Veracruz, lógicamente hablan conmigo, que plan, mira, la verdad, se me hace que no voy a poder, déjame intentar dos meses antes de que empece el torneo, pero la verdad no, Leonardo ahí, un kinesiólogo, me ayudó bastante, pero le dije, mira, no es vida, o sea, no, no, me va a molestar, ya está, decido, y el lunes, entro a básicas, y desde el 2019, julio, prácticamente, para el Real, en Fuerzas Básicas, he pasado por sub-17, sub-20, y sub-18, ahorita se cambió las categorías por la pandemia, antes eran sub-15, sub-17, y sub-20, ahorita son 16, 18 y 20, y tú estás en, 18, soy auxiliar técnico del Flaquito Gómez, que también fue jugador aquí, también fue jugador, también era central, o qué era, lateral, si no mal recuerdo, oye, tú también llegaste a jugar varias veces lateral, güey, pues de hecho, si todos los partidos hacemos algo así, un recorte, prácticamente jugué más de lateral que de central, y me cagaba jugar de lateral, ¿por qué? porque era una chinga, güey, porque el lateral normalmente, o hoy en día, ya era cuando tienes que llegar hasta la línea de fondo, regresar, y aparte por fuera, güey, te tocan los tipos más rápido, sí, él sí me decía, tú tranquilo, tú defiéndeme, pero si era una chinga, es un güey que te amagan, el del centro delantero normalmente lo agarras de espalda, o no es tan, ¿cómo se llama?, tan peligroso fuera del área, y en el área es otra cosa, sí, pero por fuera, no, no, y luego cierra y ve, y la pierden allá y regresa, es una chinga, si es una puticia, y a mí, cuando se llama lateral, ¿cómo es?, ahorita dijiste, no es vida estar con la rodilla, sí, güey, pero yo te digo que de repente tengo, yo soy muy futbolero, de repente tengo la hecha de platicar con jugadores, o técnicos, sí, pero descubrí hace poco, porque yo hasta hace un par de años, no tenía tanta chamba cantando, güey, como ahorita que ando, me traigo el cingo, sí veo, sí veo, pero, este, un día le dije, es que güey, estoy harto, a cada rato me tengo que tomar un desinflamatorio para la garganta, y la madre, porque el día siguiente canto, y me dice, güey, así vivimos, güey, si tú juegas cada tres, cuatro días, güey, y estás en, te inflamas de una pierna, entonces estás medicado, estás haciendo ejercicios, te tienes que dormir temprano, como es un dolor de una garganta, de una rodilla, güey, sí, así es, o sea, para que tú digas, ya güey, no puedo, o sea, no te dejaba caminar, al momento de correr, tronaba, no, el último, el, de hecho yo ya me fui casi tocado de la rodilla, mis últimos años ya fueron mis últimos, hace dos, cuatro años, ya la rodilla me molestaba, pero me permitía, pero ya el último semestre en Veracruz, antes de que me emproblemara con ellos, no, era, lunes, martes entrenaba bien, miércoles se me inflamaba la rodilla, miércoles me sacaban líquido, y el sábado en el partido, normalmente llegas dos horas antes, directo, llegaba, ya me traía, se llama bubacaina, directo a la rodilla, te la duerme, el dolor, y juego con madre, pero termina güey, pero termina y el lunes, y decía, otra vez, entrenaba, miércoles, otra vez sacar líquido, el sábado de visita, y llevaba otra vez, y hasta que el doctor me decía, güey, tampoco es tan bueno o tan sano, sacarte líquido, cada semana, cada semana, y así, y así, dije, no, ya eso no es vida, exactamente, era piquetes y piquetes, ¿duele cuando la sacan líquido, y todo ese rollo, o cómo es el rollo? Duele cuando te lo están metiendo el líquido, fue como que se te inflama por dentro, como si te echaran aire, al fin de cuentas, pero, se te duerme, cuague, sí, la verdad, cuando yo dije, ay, pues yo me sigo chingando a mi buprofeno, y así, tanto miedo, porque, y yo vivía con unas pastillas, bueno, que son las que siempre me han gustado, malival, son dos tipos de malival, uno me lo tomaba en la tarde, y uno en la noche, ¿y es para qué? Uno desinflamatorio, y el otro relajante, y me llevaba para aguantar el entrenamiento el otro día, y así, tata, tata, lógicamente, después de tantos días, le bajaba y los dejaba de tomar, y me metía las inyecciones, y otra vez, tata, tata, y así, por eso decía, no, el ritmo y la exigencia de la primera división, aparte, súmale, que cuando llegaban pretemporadas, pues ahí es una carga, son entrenamientos triples, y decían, no, no, yo decía, no, si no, si es una chinga, sí, por eso dije, no, sabes que, no, no voy a, no lo voy a disfrutar, wey, porque te vas a andar cuidando, por más que tratas de no pensarlo, y fortaleces, pero ya me dolía, decía, no, sabes que ya, es la neta, wey, admirable la chamba de ustedes, o sea, me refiero a, lo que exige físicamente, y lo que tienes que sacrificar, wey, también con tal de, de, de seguir, wey, porque muchas veces es, este, vivir para jugar, se acabó. Sí, compare, si analizas a un jugador, vives, pues mejor, cómprate un hotel, vives en el hotel, prácticamente, sí, todos los fines de semana son en hotel, viernes, sábado, viernes, sábado, visita, y cuéntale la pretemporada, son 15 días metidos en el hotel, prácticamente, wey. ¿Qué se siente, compadre? Ahí te va una picha y pregunta bien, ay, Diosito santo. Estar en el FIFA, wey. Chingón, ahí siempre me metía, traigo récord de partidos. Y te ponías en el Real, wey. No, me gustaba la carrera esa, wey, la que hacías la carrera y te vendías, y, ay, a veces no me querían, dije, puta, wey, ni aquí, ni aquí, Diosito santo, ¿qué tengo que hacer otra vez? ¿Qué chico tengo que hacer? Lo que me aguitaba es que sí me ponían bien lenteja, wey. Es que, ochenta y tantos, sesenta y nada, me sacan toda la goma, wey. Pinche vatos, wey, decían, pinches abusivos. Pero sí estaba chingón, wey. Sí, De hecho, tengo sobrinitos, que, tío, todavía, digo, nomás que compré el anterior. ¿Qué sí? Porque ese ya no parezco, mi madre. Cómprate el mismo edición, Exactamente. Eso estaba bueno, compadre. Sí, pero es algo bonito, ¿no? Sí, wey. Yo, para juegos de video, me encantan los juegos de video, pero no me gustan los de deporte, compadre. Ya. Pero ese salía yo, pues chica, su madre, lo tenías que tener. Pero de ahí, wey, soy más de ta, pistola, así la chica. Casi deporte, ¿no? Pero ahí sí, ese sí lo tengo. Es la primera vez que lo pregunto, ¿qué se sentirá, wey? Ah, se siente chingo, así. Ay, le veías todo, o sea, le veías todo, de tachones y todo. Y te pareces y todo el pedo. Y en ese entonces, los últimos que salí, pues ya me patrocinaban, si salían los zapatitos chidos y todo. Ah, neta, Sin el nombre, pero sí el dibujito del zapato, wey. Pero, ¿cómo? Yo pensaría que es algo genérico. No, 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 en los últimos, ¿cuál salió? Fue el 18, debe ser el 18 o el 19, todavía traen los zapatitos. Pero cuando van a ser, digamos, tu avatar, ¿cómo llamarlo? O sea, se fijan hasta en los tachones chidos. Sí, sí, exactamente. Ah, se te lo sabía, wey. Y más si usas, los que eran más factibles, era de color, ahí sí le podían hacer los dibujos. Los que eran negros, estaban muy cabrón, o salían con el zapato negro, el chingajuador. Y si salían todos. Y si traías foto, porque normalmente hay unos que no traían foto, ¿ves? Decía el nombre, pero... No, padre. Traía fotito. Eso estaba con madre. Te digo que es algo, a mí me mola jugar FIFA, entonces, y más en el modo carrera, entonces. Sí, está chingón, está chingón, está chingón. Ya lógicamente en el modo carrera ya te hacías un wey todavía más parecido. Sí, claro. O más bien, lo que querías ser tú. Lo que querías ser tú. No, yo lo que decía era, por ejemplo, que a los camaradas, por ejemplo, yo me llevaba muy bien, o me llevo todavía, de repente, con el negrito Medina. Sí, yo como no. Y un día, este, hasta le hice una historia de Instagram. Y le pongo, mira primo, te traje los rayados y la estás partiendo. Y luego me dice, no te puedo contestar, wey, yo todavía juego en el Atlas. Una cosa así. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que no me mandaste tus pumas. ¡Oh! Pero sí, este. Buen tipo ese cabrón. Sí. Cuando lo veo, nos toca ir allá, siempre los saludo. Tipo noble. Sí, no, no, no. Tipazo, tipazo. Dijimos que has tenido, o tuviste en tu carrera, una serie de, de, de entrenadores. De esos, no te quiero decir, cuál fue el peor, porque sería, un chingo. un poco varía. No, no, un chingo, no, un chingo. Pero, este, ¿en cuál viste tu momento más oscuro con los tigres? Ay, no, con Daniel. Con Daniel. Con Daniel me tocó. Sí. Pero en general. Sí, en general, simplemente porque con él nunca tuve química, desde que llegó, se me hace que todos, a veces, de hecho, el otro día, me llevo con sus hijos, y di una entrevista, y salió el tema de Daniel. Sí. Como que él vio, y me pone, ay, pero como que me tiró un poquito. Digo, no he hablado con él y nada. Pero no es, a veces, ellos malinterpretan, lo que me estás preguntando. El demostrar o el decir que no tuve química con él, no quiere decir que yo lo esté pendejeando a él. Exactamente. Que ellos malinterpretan, en algo, ah, estoy hablando de mi papá mal. No, bueno, simplemente con él no tuve química. Exacto. Y con él, compadre, las primeras trece jornadas, no me concentro, compadre. Ah, no, nada, nada, nada. Y me decía así, a mí no me gusta, y no vales para mí. Nunca me pasé listo con él, nunca le falté al respeto. Y te cargaba el payaso. O sea, decías, no me concentro. Y lo peor, compadre, que, este, pues en ese entonces, íbamos re mal, decías, déjame cagarla a mí también. Exacto. Pero nada, 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 nada. Hasta la jornada catorce por ahí, más o menos, me concentré. Terminé los últimos partidos, porque él terminó medio problemado con algunos jugadores, y eso, no por mí, pero ganamos. Y casi nos metemos a liguilla, por eso, pero dije, pero si es con el único que no ha tenido química, que ya esas cosas ya me molestaban, no le faltaba el respeto, a lo mejor se hacía caras, la neta, porque. Pero no había una relación. Pero no había que, no, no, jamás. Pero, ¿cómo se la tuvo que tragar para concentrarte por los pedos que tuvo con los otros? Sí, güey. Y así como que, pues ya no queda de otra. Exacto. Pero cerraste bien, como dices. sí, sí. Pero sí es que, eso es una cosa de la chamba, güey, que se te pueden voltar la raza y dices, ¿para qué lo meto? Sí, yo cuando sabemos que viene él, y a él le había ido bien en Santos, y decían que el ambiente lo hacía muy chingón, y todo, todos, güey, decían, güey, o este cabrón, y llegó muy bien y todo, pero ya de pronto ya cambió todo, y no se logró hacer como decían, ay, güey, pues ya, como te digo, nunca he faltado al respeto a ningún entrenador que me ha tocado, pero simplemente no, güey, no, 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 son esos que ves y ya, están ahí, le das la vuelta, y mejor no, cabrón. Peckerman, dijiste que tú eras un niño de algún modo, un buen tipo, el viejito, güey, y digamos, el mejor técnico, o con el que viste tú, un mejor tigre, sobre una etapa de más luz, así como dijimos ahorita oscura. Mira, de luz y de los que te puedo decir que les puedo aprender, güey, fueron con La Puente, con el Tuca, güey, son tipos que, que la verdad sí les aprendí algo, ¿verdad? Aparte, yo me considero así, ellos hablaran de pronto mucho con el jugador, La Puente hablaba mucho conmigo, de hecho, con La Puente he tenido mis lecciones más, que te han marcado más, güey, con el tipo, o sea, esos clásicos, que tomaste la palabra, me fue muy bien, y pues lógicamente uno sale, y de hecho salí y me fui hasta el antro y todo, porque dije, ¿cómo? ¿qué chingados? Es mi noche, ¿verdad? Exacto, güey. Te desconoce, o sea, sí te vuelas, güey, sí te vuelas, es una mentira que diga, nunca perdí el piso, no, no es cierto, si yo el siguiente partido nos toca Puebla, y la cago, en dos goles, y lo tengo que reconocer, tanto así fue que dije, o sea, que me sentí incómodo, que caigo así, me duele el hombro, pero sí podía, pedí el cambio, dije, no, no, o sea, estoy mal, estoy cagando, pedí el cambio, me sacan, pasa la, la semana, íbamos a Chiapas, y me dijo, ven para acá, no vas a viajar, ay, ¿por qué, brujo? Pues si no, mames, venía jugando, hace dos años, hace dos jornadas, te decía que muy chingón, pues ahorita te veo muy fuera de, de tu, ¿cómo dijo? Te veo un poco agrandado, así de fácil, hasta que aprendas, y valores lo que tenías, compadre, vuelves a jugar, a la mía, y me dejó, güey, madre de, me dejó aquí, compadre, no, no, bien cabrón, yo vivía solo en ese entonces, compadre, no soy, no soy pedote, sí me desvelaba, la verdad, y me mandó a vigilar, en mi casa, porque fue cuando compro mi primer casa, y me cito, a ver, ven para acá, ya todos entrenando, y todo, güey, y en un pizarro me dibujó a todas las, 15 días me dibujó, lunes, martes, horario, güey, más o menos de, nueve de la noche, a una de la mañana, ten los huevos, me dijo, y aquí frente a mí, dime, a qué hora llegaste todos estos días, y no me engañes, porque yo sé, ay, cabrón, no, pues, ya le digo, no, pues 10, 11, no seas mentiroso, cabrón, no te juntes con tantos, con algunos que, no te juntes con esa bolita, cabrón, no puedo defenderlo indefendible, a ti te puedo rescatar, a ellos ya no, digo, con ese cabrón, tuve muchas lecciones, así, güey, qué gran viejo, y lo veo el cabrón, hemos hablado por teléfono, y ahorita no, pero antes sí, papá, tipo su, o sea, dices, ay, güey, y agarras el pedo, güey, agarras el pedo, claro, entiendes, y yo creo que por eso también, exacto, tuviste una carrera también larga, o sea, estuvo bien, 13 años aquí, dos, 15 más o menos, exacto, tuviste la oportunidad, de tu otro equipo, pues de Veracruz, no, pero, o sea, en el Inter de que, sí, hablé con otros equipos, un tiempo, como en el 2014, hablé con Querétaro, cuando andaban jugando, creo que el de C6, qué bueno, que no te fuiste, sí, hablé con Adolfo Ríos, de hecho, directamente y todo, pá, hablaba con el Duca, no, cabrón, no te vas a ir, ni, pues no, no, hablé con ellos tres veces, con la directiva, buscando salir, no, no me dejaron, y no, y no, y no, qué chingón, compadre, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vale, antes de despedirnos de este cheve, aparte del ejercicio de beber, qué buena plática, cabrón, tú estuviste, más o menos del 2002, 2003, sí, hasta el 2019, digamos, sí, porque aunque estuviste en Veracruz, pero estaba pendiente, tu corazón siempre estaba, veía los partidos, para que te digo que no, vamos a hacer un once ideal, güey, ay cabrón, bien breve, de los que te acuerdes, no es necesario, sí, sí, portero, no, Nahuel, Nahuel, coincido, lateral derecho, ay buena pregunta, vamos a hacer un 4-4-2, güey, para no pelar, o cómo lo quieras hacer, no, sí, sí, fíjate que, bueno, no, no, sí me acuerdo, o bueno, como tú quieras, tú dilo la formación, para que nos toquen más, ¿no? Sí, 4-4-2, vamos a hacerlo, para que toquen los delanteros, lateral derecho, a mí me gustaba mucho, Mario Ruiz, compadre, ah, cómo no, discreto aparte, compadre, llegaba a línea de fondo, un cabrón, siempre contra los, pinches anuncios, se daba en la madre, sí, pero, discreto, qué jugador, porque todo el mundo diría otros, pero ese, a mí me gusta ese, nada mediático, pero muy cumplido, centrales, en este tenemos que dejar fuera, la super palmera arriba, es lo que tú decías, sí, ya me estaba metiendo, no, Claudio y Juninho, cómo no, lateral izquierdo, lateral izquierdo, ay, caramba, ahí sí está, el pecho, el pecho me gustó, Torres Nilo, Torres Nilo, cómo no, aparte me dio el libro, cabrón, aparte me mandó un librito, vámonos por cuatro medios, cuatro medios, ay, de contenciones, me gusta, Guido, 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 ay, cabrón, otro, pues al sido cuando jugó de contención, aquí, cabrón, muy bueno, cuando fuimos campeón en el 2011, el del regreso, digamos, a la época, extremo por izquierda, creo Damián, güey, también, ese cabrón, cada que entraba, bueno, hacía peligro, el pinche Chaparro, tiene una cualidad muy buena, la verdad, extremo derecho, este, extremo derecho, vamos a decir el Guille Marino, una cosa de, no, claro, que gordo te voy a platicar, güey, no era mal jugador, cabrón, desgraciadamente no le fue, aquí va con el freno de mano, era el que tiene el trucho, porque no le gustaba ni el asado, ni nada, ese tipo de cosas, güey, bien raro, ay, güey, por derecha, ¿quién podría ser? es más, si, está jugando, este con el Kikín, güey, ¿no? con el Kikín, San José Francisco Fonseca, por favor, ay, por derecha, ayúdame, por derecha, o dime nombres, porque ahorita, mi amor, adorada, güey, bueno, podemos meter a alguien que no era, exacto, pero es el personado, Sovis me gustaba, Rafa Sovis, ah, no, si, güey, si me tienes, Rafa Sovis, me gustaba, yo no sé por qué se fue, pero bueno, si, ya sé, era buena conexión, tipazo y se partía la mano adentro, la verdad, y adelante, ah, pues André, ahí sí no hay pierde, y el otro, Gaitán, güey, el chueco, güey, a mí el guacho, me encantaba, compadre, digo, dejé fuera a lobos, pero a lo mejor lo puedo meter por otro contención, puede ser, o quitamos a Sovis y metemos a lobos, tío, exactamente, sí, sí, también porque la verdad también ellos dos, bueno, los metería, pero a mí el guacho, a mí me tocó toda su etapa, güey, de, cuando llegó aquí de morro, yo lo veía y decía, no mames, cabrón, aparte un cabrón que me echó la mano de chavo, güey, ah, porque alzábamos del nueve, los dos somos patones, y toda la ropa de cuenta de él, la misma estatura, me daba cajas, me dijo, al que ganaba, pues la ahí repartía, güey, tachones, lo patrocinaba también, me decía, no, ve a la tienda y pide los tachones, no, no, un cabrón que en su momento le agradecí bastante, es que aparte ustedes como jugadores, compran y compran y compran, güey, yo me acuerdo que me decían del Saavedra, que un día se cambió de casa, le sacamos 50 cajas de calzones, dijo, nuevas, güey, Saavedra, ¿qué te voy a decir? Que tenía un gusto, cabrón, para los carros, ha sido de los jugadores, que los, que los, que los, ¿cómo se dice eso? Los, los edita, podríamos decir, pero ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Los tenea, ok, pero parecieron, o sea, naco, digamos, no, de buen gusto, no, los rines los traía de no sé qué país, o sea, chingones, chingones, todos queríamos los carros de ese cabrón, no se ve muy de personalidad así, no, eso sí, muy tranquilo, era bueno para invertir, el cabrón era muy inteligente, pero los carros chingones, o sea, te enamorabas de esos carros, ay cabrón, véndemelo, y después que los usaba, los vendía así, lógicamente en ese momento no me alcanzaba, es que te lo cambio por un campeonato, sí, no me gaya, no seas cabrón, sí, porque pues es que, pobre cabrón, era bueno para llegar a las finales, era bueno para llegar a las finales, pero un campeón para perderla, pero sí, pero sí, si compran de pronto, uno ya con dinero ya se vuelve loco, sí, sí, totalmente, ¿te volaste tú alguna vez? yo que gasté cosas de más carros, compadre, ¿sí? nunca presupuestos que llegaron a un millón, no, mi carro más caro, se me ha quedado como unos 700 mil pesos, pero haz de cuenta que los usaba, pum, los daba, sacaba otro, los daba y sacaba otro, pero en ese Inter, pues siempre se pierde alguito, sí, exactamente, totalmente, pero había carros de una caberneta, la dejé, una pick-up la dejé con 13 mil kilómetros, o sea, ese tipo de cosas, te apendejas, te apendejas, es que en ese momento, son los lujitos, exacto, pero de ahí afuera la verdad, güey, siempre muy, muy, no, muy tranquilo, la verdad. Qué bueno, compadre, por último, ¿cuáles son tus metas, tus sueños ahorita, donde estás chambeando y desarrollarte? Mi sueño primordial, así como ser jugador, me gustaría ser director técnico de primera división, si es Tigres, dentro del sueño ese, un sueño magnífico, pero si es mi sueño, no me sigo que sea aquí en Tigres, sé que es difícil, pero estoy disfrutando mi etapa, no me quiero comer el pastelito ya de, ay, ya quiero, no, 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 quiero prepararme bien, porque hablar en grupo, no es lo mismo, exacto, simplemente la primera vez que llegué con los niños, así me acaban viendo, así como, este cabrón que me va a hacer, y convencerlos, y ver que un cabrón no te hace caso, y todo, no, quiero aprender bien, y lo estoy haciendo bien, ahí voy, ahí voy, ahí voy, cada vez te sueltas más, explicas mucho mejor las cosas, ese es el tacto que tienes que tener, que creo que te lo da esto, pero mi objetivo principal, compadre, es, y me quiero arriesgar, estoy disfrutando básicas, pero no me gustaría quedarme toda la vida en básicas, digo, no sé lo que me depare el futuro, pero no, yo si quiero arriesgar irme a un lado, intentarlo, no quiero quedarme, que me cargue el payaso, y quedarme con eso, es una de que nunca fui, apostar como aquella vez que apostaste, salir del whatsapp a venir, totalmente, y yo sé que, hay que arriesgarse, te deseo lo mejor, que sé que se va a lograr, porque aparte de que estás disfrutando el día a día, que es lo más importante, carnal, tienes buena escuela, como lo que me platicabas, de los que te hablaron bien, y sobre todo también escuela, de lo que no debes hacer, sí, sí, exactamente, tuve las dos caras, porque te tocó las dos caras, de la moneda, carnalito, te agradezco, hasta ahora me he encontrado, hermano, claro que hayas pasado bien, próximo concierto, el señor me va a invitar, aquí es más tarde, eso me tenía que venir, también, el 12 de mayo, va a estar mi compadre, en el pabellón M, ahí está, esto fue, una chéve, con mi compadre, la palma arriba, te vas.